Y se cambia el paso Con mucha gallardea Y mucha fuerza Esa que es un periqueito Así va todo el marca Dale José Bibu, saca Calizaya Con entusiasmo Germán Cáceres Vaca ¡Vamos avanzando! Culver Alexis Sacho Gacho La Belver, Alan Vizcarra Dixa Retoridio Copo Fernández ¡A divertirse todo! ¡Hacia Ángel Cáceres Tifa! ¡Eso recuerdo Julio Barrio Raola ¡Con los superautas! ¡Las diferentes festividades! ¡Salud, salud! ¡Eso salferado! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Rico! ¡Super Amount! ¡Y que viva la frenada! ¡Sí, señor! ¡Que baile nuestra madrina! ¡Aquí de Tijona! ¡Aduca Tijona! ¡Catar, guitarra! ¡Diviertete! ¡Intelocación! ¡Para el otro lado! ¡Así me gusta! ¡Alma Palma! ¡Está bien, que bien! ¡Esa patraquita que suele! ¡Al compás! ¡Ahora la fuerza! ¡Sin perder el paso! ¡Una media vuelta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se va! ¡Se va! ¡Una media vuelta! ¡Así lo va! ¡Rico! 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 Gracias por ver el video